Y estamos regresando desde el mismísimo puerto de Acapulco completamente en vivo, disfrutando de esta ricura de conocer realmente algunas de las partes turísticas, algunas partes que ni siquiera a veces son tan promocionadas. Vean mi estimado César, hay muchos lugares donde pasarla increíble aquí en Acapulco con gente joven, grande, de cualquier edad. Recuerda que puedes venir a disfrutar al 1845320 masiva, que ya es el 16% del mismísimo puerto de Acapulco. Así es de que te invito a que te conectes con nosotros. Y vamos a ver un video que ustedes han estado solicitando a lo largo de estos días que estamos aquí en el puerto de Acapulco. De hecho, gente del mismo puerto de Acapulco se ha acercado a nosotros y nos ha dicho oye, ¿por qué no ponen algo de música de tal persona? ¿Por qué no nos mandas un saludo? Con todo gusto, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que estamos completamente en vivo transmitiendo desde Acapulco y es un programa dedicado a ustedes y a que conozcan también esta parte de Guerrero. Y si quieren que vayamos a algún lugar en especial, mándenos su correo, infórmenos o apóyennos para poder llegar a ese lugar y poder estar en contacto directo con ustedes a través de Canal M. Recuerden que nos pueden ver en su teléfono celular, nos pueden ver también en internet, tener la revista cada mes que es gratuita y que les puede llegar no solamente los primeros días del mes, ustedes hoy por decirte que fuera 20, 25, 18, el día que quieran, manden su correo electrónico y de inmediato todo el equipo de Canal M que está al pendiente va a buscar la forma de hacerles llegar esa revista de Canal M. Mientras tanto, los dejo con este video que ustedes solicitaron y disfrútenlo en vivo desde Acapulco. ¡Suscríbete al canal!